hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el germano uruguayo adrián sutil bueno como ustedes saben adrián sutil ha sido confirmado por el equipo williams como piloto de pruebas y de reserva y durante esta temporada se podrían requerir los servicios de este piloto en el copy del fw 37 el auto con el que actualmente corre la nueva temporada la fórmula 1 el equipo williams como sabemos el año pasado estuvo en el equipo sauber siendo compañero del que ahora es piloto de pruebas y de reserva de ferrari esteban gutiérrez el mexicano esteban gutiérrez se dice que si es necesario a lo largo de la temporada podría sustituir oa felipe masa oa valteris botas también se tendrá que acostumbrar a trabajar en el simulador del equipo y todo todo eso sobre este piloto germano uruguayo y bueno recordemos que adrián sutil empezó en la fórmula 1 en el año 2007 con el extinto equipo holandés spiker después en 2008 continuó en el mismo equipo para cuando el equipo spiker pasó a llamarse force india estuvo entre 2008 y 2011 después en 2013 volvió a la fórmula 1 también de la mano del equipo del equipo indio en 2014 o sea el año pasado fue piloto de sauber que ya se lo mencioné al mexicano esteban gutiérrez y y hoy fue confirmado y hoy acaba de ser confirmado por el equipo williams mercedes como piloto de pruebas y de reserva quizá el próximo año me gustaría que estuviera de nuevo la fórmula 1 corriendo para para williams y bueno le deseo suerte en su trabajo a sutil para qué para que él desarrolle su habilidades en williams y con esto me despido ya no tengo ninguna cosa más que aclarar soy tf coyote f1 nos vemos adiós cam y fuera